¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡José, olé, olé, olá! ¡Yo soy celeste! ¡Con esos sentimientos! ¡Pero olvidar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Es un sentimiento que nos volvía! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé!